Ciudadano Moisés Rodríguez, perdón. Se invita a todas y a todos los presentes a ponerse de pie. Gracias, diputada secretaria. Ciudadano Moisés Rodríguez Tobías, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Bienvenido, señor diputado. ¡Gracias!